Con cariño y amor, para mi lindo Ecuador, yo soy Anita Lucía Roaño, junto a los diablos, Sesc y Centenario Desde Río Bamba para el mundo, para mis hermanos ausentes de nuestra patria Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro No te remontes por esos montes, porque yo lloro No te remontes por esos montes, porque yo lloro Se fue volando mi palomita, se fue volando con loco a pan Y desde lejos recordará, que amor y abrigo aquí en mi pecho solo has tenido Que amor y abrigo aquí en mi pecho solo has tenido Y donde quiera que te encuentres, recuerda corazoncito Que amor y abrigo aquí en mi pecho solo has tenido Ahora mis diablos, Sesc y Centenario Baila, baila, baila conmigo Chucha vida Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro No te remontes por esos montes, porque yo lloro No te remontes por esos montes, porque yo lloro Y entonces la fiesta, cosa chucha vida Se fue volando mi palomita, se fue volando con loco a pan Y desde lejos recordará, que amor y abrigo aquí en mi pecho solo has tenido Que amor y abrigo aquí en mi pecho solo has tenido Dese la vueltita, dese la vueltita, baila con alegría Que amor y abrigo aquí en mi pecho solo has tenido Que amor y abrigo aquí en mi pecho solo has tenido ¡Viva Ecuador!